Bueno, buenos días Carolina. Lo primero que hay que aclarar es que el paro es a nivel nacional y aún provincias que han acordado reciben como respuesta un paro. Porque el paro tiene un alto contenido político y lo que se busca es un paro icónico de carácter de 48 horas adhiriendo al día 8 por el Día de la Mujer. Lo cual no tiene demasiado sentido teniendo en cuenta que los chicos lo que necesitan es ir a clase y ahí no hay distinción de género. Necesitan ir a clase los niños y las niñas. En segundo lugar, decir que cada año desde el 2016 para acá, desde el fin del 2016 para acá, cada mes de noviembre, cada mes de diciembre hemos escuchado a Roberto Varadel desde algún lugar de la provincia o del país, diciendo si las clases en la provincia de Buenos Aires en marzo no arrancan, es culpa del gobierno. Profecía que ha cumplido permanentemente porque se producen estos empantanamientos de los cuales nuestra sociedad ya está exhausta y harta. Nosotros hoy, yo vengo de estar en Berillo, en la escuela número 1, vengo de estar en el Jardín Infante 902 acompañando a las autoridades en inicio del año electivo con más del 70, 80% de presentismo. Los padres llevando a los chicos al colegio, los docentes haciéndose cargo, los auxiliares docentes preocupados porque no había llegado la carne o la verdura para cocinar a tiempo, viendo entrar a los abanderados, cantando el himno. Ese es un país y el país que pretende una parte del sindicalismo docente en la Argentina es otro. Pero usted está diciendo entonces que en la provincia de Buenos Aires hay colegios del Estado que han empezado y hay otros colegios que no. Hay muchísimos colegios que están empezando, nosotros vamos a tener el nivel de acatamiento seguramente en unas horas, cuando Gabriel Sánchez Cine, el director general de escuelas, nos haga llegar la información. Pero ya le digo, yo hoy en los establecimientos que estuve, vi actividad normal. Hay que aclararla, Pehu, y de paso los saludos, que tenga buen día. Un gusto, ¿cómo le va? Buen día. Que muchas veces, cuando se inicia el año, hay distintos inicios del calendario escolar. Ustedes van a ver alguna imagen de alguna escuela que está totalmente cerrada. O que ese establecimiento está previsto que arranque el lunes. Por ejemplo, hoy está arrancando lo que es inicial y primario. No está arrancando el secundario. Entonces, como nosotros decimos las cosas como son y cada día cuenta, decimos, miren, hoy vamos a tener el nivel de adhesión seriamente cuando corresponda.